Música ¿Cómo surgió la idea de rodar esta película, que creo que es la adaptación de dos libros de la que te gustó? Sí, no, efectivamente hemos comprado los derechos de dos libros, un libro de Jean-Michel Cousteau y otro de Albert Falco, que era un poco la mano derecha de Cousteau, pero aparte de eso es un guión original, está adaptado con mucha libertad en esos libros, y diría que incluso los diferentes encuentros con la familia, todos los que le conocieron, han alimentado mucho la historia, con lo cual no es realmente la adaptación de un libro. Bueno, hay que saber de qué hablamos con un gran presupuesto, es un gran presupuesto en Francia, es enorme en España, y es un pequeño presupuesto en Estados Unidos. Es un presupuesto que efectivamente fue importante, pero era complicado con el tipo de película que queríamos rodar, nos ha faltado dinero, y fue complicado reunir este dinero porque el rodaje tenía muchos riesgos, y fue complicado hacer que existiera esa película, es curioso, pero nos hemos enfrentado exactamente las mismas dificultades a las que se enfrentó Cousteau en su época, problemas de dinero, problemas con el barco donde no funcionaba nada, problemas para rodar bajo el agua, las tormentas en la Antártida, nos hemos enfrentado a los mismos retos que Cousteau, y eso forma parte de la aventura, de cierto modo. Sí, en un momento dado, sí, cuando estaba buscando el casting para la película, había pensado en Adrienne Brody porque se parecía bastante, y Adrienne incluso llegó a pensar que lo podría hacer en francés, y hizo unas pruebas que nunca quiso enviarme, y renuncié a ello porque, aunque en un primer momento es verdad que fue mi primera idea, pero Cousteau es un icono francés y yo no podía rodarlo en inglés. Al principio buscaba a un actor de unos 40-45 años porque había una parte de la película que transcurría cuando Cousteau tenía 25 años, pero uno daba con el actor, y entonces pensé en quitar esta pequeña secuencia y trabajar con l'Hombert, es un poco mayor de edad que el actor que buscaba, pero era perfecto para el papel, con lo cual el proceso de casting fue bastante largo. Claro, ser un icono en Francia, Cousteau, se planteó, digamos, envirzar la vida de Cousteau, porque sí que es verdad que viendo la película se ve que no está envirzado para nada. Bueno, no quería hacer una historia más agradable de la realidad, quise retratar un hombre de forma bastante sincera, un hombre hacia quien siento cierto afecto, pero no ignoro sus inmensos efectos. Quería un hombre cuya historia me parece interesante contar, pero no trato de hacer que sea alguien amable. Lo único que hice para que fuera más amable fue trabajar con l'Hombert Wilson. Él tiene una personalidad muy generosa, alguien muy atento, muy altruista, por lo cual bastante opuesta a la personalidad de Jacques. Imagino que ayuda en algunos comportamientos muy duros de Cousteau a no alejarle demasiado del espectador, porque el actor que lo encarna sí que es amable. Y bueno, hay una secuencia de la película que es cuando tiran basura al mar, que el joven Cousteau lo ve y le parece muy desabalado. ¿Hubo alguna medida para que el rodaje fuera lo más respetable para el medio ambiente? Sí, por supuesto. Cualquier cosa que se tira al mar se recoge. Habría sido complicado rodar este tipo de películas sin cuidar estos aspectos. Les voy a contar una anécdota. Hay una secuencia rodada en la Antártida, donde cuando habla sobre la nieve quedan las marcas de sus pasos. Y el equipo de rodaje fue tan pequeño allí que ese día la persona de los accesorios en la película era yo mismo. Por lo cual yo ponía algo de café molido para transmitir estas manchas. Pero después de haber filmado estos pasos con el café, recuperábamos el café en la nieve para no dejarlo allí. Porque la Antártida es un territorio totalmente virgen. Con lo cual hay que dejarlo exactamente como se encontró al llegar. Y resistir a la tentación de traer una pequeña piedra o lo que sea. Y bueno, es para decirle que sí, siempre hemos tratado de ser lo más respetuosos posibles, también con los animales. Cuando trabajábamos con FOCAS en Sudáfrica teníamos unos guardias que estaban para nosotros para asegurarse de que lo estábamos haciendo todo bien y habría sido irónico no hacerlo en una película como esta. En la película, bueno, André Tatou y tanto de Lambert, Vince y Wilson pasan por diferentes estados de espera. Y en muchas grandes superproducciones americanas el tema del maquillaje no ha estado tan bien hecho. Los maquillajes están muy bien hechos de la maquillaje. Hubo muchas pruebas para que no marrían posible. Se han hecho bastantes pruebas, pero sobre todo el maquillador peluquero es fantástico. Lo conocí en mi película anterior, Zulu, y él trabajaba a menudo con Peter Jackson. Hizo El Señor de los Anillos, Hobbit. Es un australiano que es fantástico, Rifle Lactor. Y él siempre hace muy buenas películas con grandes estudios norteamericanos y él me acompañó en esa película. Haciendo grandes esfuerzos como nosotros todos. Cuando habitualmente hay 15 personas para hacer este trabajo en Estados Unidos, en este caso eran 5 en total. Y me dijo al final, es la película más complicada que he hecho en mi vida. Y efectivamente hizo un trabajo excepcional. El ser un personaje real y tan mediático como usted, ¿ha tenido alguna reacción tanto positiva como negativa hasta aquí? ¿Cómo ha sido la producción media? Bueno, respecto a la película fueron positivas. En Francia al menos puedo hablar con mayor concreción. Pero respecto al personaje mediático, creo que lo que hemos comentado es que el personaje sí que era un resultado equilibrado. Porque hay personas a los que le parecía que el retrato era muy amable, otros que era demasiado duro. Creo que fue equilibrado, me parece. ¿Cuál es el mensaje de la película? El mensaje del film. ¿Qué me interesó especialmente al descubrir el personaje de Cousteau es su evolución. Saber que no nacemos ecologistas y que durante el siglo XX había una evolución muy grande en la relación entre el hombre y el medio ambiente. De hecho, el medio ambiente es una palabra que se puede discutir porque no sé cómo se traduce en español. ¿Es el mismo? No. Porque environnement en francés... Porque environnement es el entorno, en francés. Lo que está en nuestro alrededor, ¿no? El hombre está en el medio, entonces, de ese entorno. ¿Y dentro de la tierra? El medio ambiente es entorno. Ah. Es la palabra literalmente, entorno. Environment. Environment. Es lo que te rodea, entorno. Con lo cual el hombre está en el medio. El hombre está en medio de todo. Y así se ha ido construyendo el hombre desde siempre. Y hay una evolución necesaria del hombre con la naturaleza, los animales. Y esta evolución solo está empezando, es incipiente, tiene que seguir. Y cuando contamos esa historia, la historia de una evolución, nos permite también hablar del futuro, de saber que es una evolución que sigue su curso. Los humanos. Los humanos. Los humanos. piedotes Los humanos. Gracias.